¿Qué es la Fundación Bavaria? No tienen beneficios, el Ministerio de Trabajo tiene grandes en la parte tributaria, si ellos llegan a pagar tienen grandes beneficios, se formalizan, es tantas las bondades y tantas las cosas buenas que tienen que me demoraría muchísimo explicándoles, por eso invitamos a las empresas que se formalicen, que tengan toda la normatividad legal vigente.